Saludos, muy buenas tardes. Le habla la pirámide de los números. Muchas bendiciones para todos. Aquí le estaré dejando los numeritos de la vida. Para aquellos que les gusta la lotería. Para aquellos que les gusta la lotería. Son 100% seguros. 100% seguros. Espero que en eso me gustas. Compartas y te suscribas a mi canal. Para que todos tus amigos y amistades. Para que todos los números. Y también tenemos un seguro de la suerte. El cual en primer lugar. A mí te estaré dejando. 76. 76. Golpear. Golpear el número de 76. Y es bueno si no golpear el número. Porque muchas veces. Y hay veces. Que se golpea. Y no lo sientes. Que se le dio. Y en el access. Me estaré dejando. Y el número. 48. Golpear. Siempre voltear. Siempre voltear. Siempre voltear los números. No se ven que te encontrar. No se ven que te encontrar. No se ven que te encontrar los números. Lo que yo creo. Pero cuando me estén. Haciendo los comentarios. Los números salieron volteados. Siempre voltear los números. No se ven que te encontrar. No se ven que continuar. No se ven. No se ven que te encontrar. No se ven. No se ven que necesito. Y compartir este video con todos tus amigos y en tus amistades Para que no se pongan en la política A todos los días más personales También necesiten un poco de vida De la derecha un parecido a alguien A alguien, a alguien 38.67 Cuéntame yo Y suscribete a mi canal Para que este video y estos momentos puedan llegar a la hora que necesiten Un poco más Muchas bendiciones Y mucha fuente Que Dios me lo cuida a todos